En el municipio de Dr. Cos, Nuevo León, durante las acciones en las que intervino personal de Fuerzas Civil, Guardia Nacional y del Ejército, fue capturado un sospechoso. Los reportes de las autoridades precisaron que al momento de la reyerta no hubo oficiales lesionados ni fallecidos. La contienda se registró la mañana del martes en una zona despoblada en las inmediaciones de la Comunidad del Brasil, unos 150 kilómetros al nororiente de Monterrey. El operativo institucional realizaba patrullaje en la carretera que va de Peñablanca, en General Bravo, a Comales, Tamaulipas, cuando se dio el enfrentamiento. Un vehículo blindado de Fuerza Civil tipo Black Mamba impactó de frente a la camioneta Pico Roja marca Toyota, en la que viajaban los supuestos delincuentes. Cuatro de ellos murieron al instante y un quinto falleció momentos después, mientras que uno más fue capturado por las fuerzas del orden. La zona fue sitiada por las autoridades.